Música Oh, mirá, eh, que sé, mirá a Belinache, una dama en apuro, vamos a ayudarle Señorita le hace falta algo, ¿tiene algún problema? Sí, se me ha descompuesto, no sé, pueden fijarse a ver si le pasa algo Sí, seguro, a ver, ahí nos fijamos Debe ser acá, loco, mirá si esto es re fácil Fíjate la turbina Sí, no, está todo bien, loco, está bien, buenísimo, si esto en dos segundos se lo arreglamos a la chica Difícil es eso, teníamos más cuantos 5 segundos se lo solucionamos Faltan muchos chicos Permiso, buen día, miren, lo que estoy viendo hace un rato acá, muchachos que están ahí Sinceramente, permiso, eh, a ver, me parece que está ahí, tú por acá A ver ahí, dale Bueno, era esto muchachos, prestaron atención para la próxima Gracias, flaca No, por nada ¡Gracias! 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 ¡Gracias!